Amigas y amigos tamaulipecos, en días pasados hemos vivido algunas situaciones complejas y lamentables ante el combate a la delincuencia que mi gobierno ha llevado a cabo. El crimen organizado ha querido responder con acciones que buscan sembrar el caos y regresar la idea del miedo. Desde aquí les digo, no lo vamos a permitir. Apenas ayer, el delincuente que trabaja como jefe del cártel del gobierno en el estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Res, advertía a través de un mensaje difundido en redes sociales, en Facebook, que no iba a ceder en el combate que dice que está librando contra el crimen organizado él y todo su gobierno. Cuando por ahí de las 18, 20 horas, el crimen organizado le respondía. El crimen organizado no subió un video a la red como él, le respondió de otra forma. Le respondió con el asesinato del hermano del jefe de oficina, Heriberto Hiram Saenz Martínez. Según la Procuraduría, el hermano del jefe de oficina del mandatario fue encontrado con siete impactos de bala sobre una carretera. La guardia de la policía ministerial recibió un reporte de la Cruz Roja en el cual se señalaba que había una persona del sexo masculino que se encontraba ya sin signos vitales en la carretera ribereña esquina con calle Rivera. Agentes ministeriales se trasladaron al lugar y a las 18.33 horas ya se encontraban ahí policías estatales acreditables delimitando la zona del crimen. En el interior se encontraba el cadáver de un hombre tapado con una sábana azul. En la zona del asesinato localizaron siete casquillos y un proyectil de arma de fuego. Al lugar se solicitó la presencia de peritos en técnicas de campo, dactiloscopía y fotografía. Asimismo, se solicitó la unidad del servicio médico forense para el traslado del cuerpo, quien fue identificado como Heriberto Hiram Saenz Martínez, hermano de Víctor Manuel Saenz Martínez, jefe de la oficina del gobernador y actual jefe de plaza, Francisco García Cabeza de Vaca. Esta ejecución ocurrió a unas horas de que, en el discurso grabado y transmitido a través de redes sociales, el delincuente Cabeza de Vaca dijera que no iba a ceder en el combate al crimen organizado. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informó que ya inició las investigaciones para esclarecer el homicidio de Heriberto Hiram Saenz Martínez, quien es alto funcionario de la Comisión Federal de Electricidad de Reynosa. Añadió que peritos en fotografía y dactiloscopía acudieron al lugar para recoger evidencias en tanto que investigadores iniciaron las pesquisas correspondientes. Y remató en un comunicado publicado a través de la propia página de la Procuraduría, el gobierno de Tamaulipas lamenta y condena este crimen y reitera su compromiso de seguir actuando en contra de los enemigos de la paz a fin de recuperar el orden y el estado de derecho en la entidad, probablemente por ser hermano de quien es, se haga justicia, no como en muchísimos otros casos. Esta es la forma en que le responden al delincuente Cabeza de Vaca desde el crimen organizado. Esto es para que se den cuenta el nivel que ha alcanzado la violencia en Tamaulipas. Es burlarse del jefe de plaza del gobierno, es burlarse de él, es decirle mira aquí está la respuesta a tu comunicado. Y es porque en Tamaulipas no hay ni gobierno y no hay leyes. Y al payaso que ustedes ven en la imagen, que no se les olvide del cártel del pan, pues al payaso que están ahí lo pusieron unos narcos, los cuales le financiaron sus campañas desde que quería ser alcalde en Reynosa. Entonces ahora se están tratando de recuperar el dinero que le invirtieron y como este se niega, pues bueno empiezan matándole a gente cercana. En Tamaulipas no hay gobierno, compas. En Tamaulipas no hay ley.